Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí, muy especialmente a los estudiantes de las universidades que colaboran con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en este foro y, por supuesto, a las entidades ciudadanas, sindicatos, empresarios y también a diferentes colectivos que configuran la ciudad de Fuenlabrada. Una vez más, gracias por estar aquí en la décima edición del foro de las ciudades. Hace un año, cuando cerrábamos el anterior foro, planteábamos algo que nos parecía fundamental, era retornar al primer foro de las ciudades de hace diez años para hablar nuevamente del espacio público, ciudad y ciudadanía. Y lo hacíamos con el convencimiento, fundamentalmente, de que es un tema que iba a ser de actualidad ante situaciones que en este momento se viven en las ciudades, también en los pueblos pequeños, pero fundamentalmente en las ciudades. España es un país de ciudades donde una media de 50.000 habitantes son las que configuran el conjunto del mayor número de ciudades en nuestro país. Fuenlabrada tiene 200.000 habitantes. Esta idea la planteábamos también desde la experiencia que desde nuestra ciudad, el marco de la participación y las reivindicaciones ciudadanas son las que han conformado esta ciudad que conocemos en el día de hoy. Seguramente, hablar a vecinos y vecinas que viven en nuestra ciudad puede ser más fácil. Pero también es conveniente informar, indicar a los vecinos más jóvenes y sobre todo a los jóvenes estudiantes de dónde partíamos y dónde estamos ahora. Y es verdad que en las primeras elecciones democráticas en nuestra ciudad, después de la dictadura franquista, se iniciarían en 1979. Ese era el gran objetivo fundamentalmente de las elecciones municipales, constituir ayuntamientos abiertos, útiles para la ciudadanía, no elementos rígidos ni elementos cerrados. Y eso fue el gran objetivo que se planteó en 1979 en nuestro país con esas primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos, donde hombres y mujeres llegaban para cambiar las cosas, para hacer pedagogía democrática, para hacer también recuperar la inclusión de miles de ciudadanos en sus instituciones. Se había heredado ciudades alejadas de los ciudadanos, donde las administraciones locales no tenían la participación que hoy ya la vemos y que podemos tener. Por lo tanto, tenemos que decir claramente que esas elecciones sirvieron también para generar un marco democrático, un marco de libertad y un marco de participación ciudadana. Es verdad que han pasado más de 30 años. Es verdad que las ciudades han cambiado. Y en eso tenemos que estar orgullosos. También en nuestra ciudad. Nuestra ciudad que heredó fundamentalmente dos grandes problemas. El primero fue la falta de una planificación urbanística. En segundo lugar, la herencia de una economía del, una economía fundamentalmente basada en aquel momento también, algo que seguramente han sucedido en nuestro país también recientemente, pero una economía en base al ladrillo. Y esta ciudad lo sufrió en esa etapa de los últimos años de la dictadura del franquismo, donde nuestra ciudad se construían viviendas alejadas entre sí, sin ningún tipo de cohesión social, sin ninguna, sin ninguna zona prevista para equipamientos públicos necesarios para hacer ciudadanía, con problemas de colegio, con problemas de suministro de agua. Recordar que el agua no llegó a esta ciudad hasta 1987, ya con los ayuntamientos democráticos. Me refiero al agua del canal Isabel II. Por lo tanto, se heredó una ciudad no conexionada entre sí y también con grandes carencias. Grandes carencias en temas de la educación, de la sanidad y de los elementos de servicios públicos más básicos para hacer de nosotros una ciudad. Y a ese empeño se trabajó y a ese empeño se convocó a la ciudadanía para que junto con su institución pudieran reflejar un objetivo común que era transformar la ciudad. Seguramente en estos 36 años que han pasado, muchos pensarán que es un periodo muy largo para cambiar una ciudad. Los que conocemos claramente también la historia de las ciudades, tenemos que decir que a una ciudad que no tiene una raíz histórica, cambiarla en ese tiempo es una proeza bajo nuestro punto de vista importante, que ha consolidado un movimiento ciudadano vivo, activo, permanente, capaz de junto con su institución conseguir la transformación. Hoy podemos decir que la ciudad tiene sus servicios públicos cubiertos, básicamente. Somos la ciudad de España de 200.000 habitantes que más bibliotecas públicas tiene. Una por cada 30.000 habitantes. Podemos decir con orgullo que somos la ciudad que más teatros públicos tiene de una ciudad de 200.000 habitantes. Seis teatros públicos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en 1979 que íbamos a ser ciudad universitaria como hoy somos? Y eso no solamente lo hemos hecho aquellos que hemos ocupado cargos de responsabilidad política, ni mucho menos. Lo ha hecho mucha ciudadanía que de una forma actuista, de una forma anónima o participando a través de diferentes colectivos, ha hecho posible la transformación de esta ciudad. Pero no cabe la menor duda que después de estos 36 años los problemas son distintos. En la ciudad viven ciudadanos libres que piensan y además ejercen. Y eso es el sentido que en este momento tenemos que dar del futuro al foro. Esta ciudad es una ciudad viva, pero también una ciudad que tiene que seguir manteniendo su raíz reivindicativa en aquellos problemas nuevos que surgen en los que surgen en la ciudadanía en términos generales. Me estoy refiriendo sobre todo que tenemos que dar oxígeno a los jóvenes para que a través del empleo fundamentalmente tengan el futuro mejor. Pero también tenemos que diseñar el futuro de las ciudades ampliando los mecanismos de lo que es la participación ciudadana en términos globales. Es verdad que hay nuevas formas de hacer participación, pero también que en este caso tenemos que generar los cauces democráticos y libres para que cualquier opinión y expresión pública pueda conducir a la mejora de la cohesión social de las ciudades y también de nuestra ciudad. A eso nos vamos a emplazar durante estos próximos días. A trabajar por la ciudad, a trabajar por la ciudadanía. Y yo creo que eso, como se dice desde la Unión Europea, donde se promueve y apoya el acertamiento de la gestión y los asuntos y los servicios públicos a la ciudadanía, no cabe la menor duda que se hace mejor desde lo local. Es verdad, y lo decía el concejal muy acertadamente, que en este momento los ayuntamientos estamos viviendo determinados problemas. Seguramente, o no los hemos sabido explicar o también tenemos la necesidad de mejorar lo que es la comunicación. Muchos ciudadanos han podido entender y han podido escuchar a través de los medios de comunicación lo que es el tema de la reforma local que ha hecho el Gobierno de España. Y quizás haya causado inadvertido, pero tiene una carga de profundidad, de ataque al Estado de bienestar y en contra de la autonomía local y municipal en todos sus términos. Fijaros, dos ejemplos. Fue la Rada de la Ciudad, que en este momento tiene mayor cobertura en becas para nuestros estudiantes, para desde la etapa desde los cero hasta los 16 años. Y nos hemos comprometido a extenderlo a la formación profesional y al bachillerato. No hay parangón en las ciudades españolas con esa cobertura de ayudas. Esto no cabe la menor duda porque entendemos la educación como el principal valor de igualdad del conjunto de la ciudadanía. Este ejemplo que os pongo con esa nueva ley, los ayuntamientos no podríamos ejercer una política de acompañamiento a nuestras familias, a nuestros estudiantes por el tema de la educación. O que tiene que ver también con los servicios sociales públicos, que aquí reivindico el papel de lo público a través de los servicios sociales en general. Pues esto también va, esa ley va a cercenar de forma importante el papel que tienen los ayuntamientos en las políticas de los servicios sociales. Con la política de igualdad para conseguir también la recuperación en todos sus términos del hombre y la mujer, las políticas de igualdad también se eliminan con una competencia municipal en esa ley. Esa ley que espero y deseo que el Tribunal Constitucional, ante el recurso que hemos presentado, más de 3.200 ayuntamientos españoles que representamos 16 millones de habitantes, vuelva a su origen, a donde los ayuntamientos tengamos también las competencias, sobre todo en aquello que demanda el ciudadano, que es lo más cercano, que es la igualdad, que es la cultura, que es la educación, que es la sanidad. En definitiva, lo que es el estado de bienestar. Eso tenemos también que conocerlo y debatirlo, porque ese tiene que ser el marco del futuro de los ayuntamientos en cuanto a ser la administración más cercana también a los ciudadanos. Termino. Termino indicando e invitando a esa participación, porque desde el debate, desde lo que es la libertad democrática, es cómo se puede avanzar en las ciudades. Por mi parte, nada más, salud y también buen trabajo durante estos días. Muchas gracias. 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 Gracias.